Música 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 En esta charla de la doctora doña Patricia Vega, gracias a la comunidad europea también por apoyarnos en estas actividades. Doña Patricia, doctora en Historia, licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva, dirigió la Escuela de Comunicación, el posgrado en Comunicación y fue vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, todas de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2012 a la actualidad dirige el Centro de Investigación en Comunicación, SICOM. Es autora de varios libros y artículos académicos sobre historia de la comunicación social, historia del consumo e historia de la investigación en comunicación en Centroamérica. Ha sido conferencista en universidades de Francia, Alemania y España. Entre sus menciones honoríficas, cuenta, estudiante de honor de la maestría centroamericana de Historia, graduada de honor de la maestría de Historia. Entre sus reconocimientos, reconocimiento de la Universidad de Costa Rica por su labor académica, del Colegio de Periodistas como profesional destacada, reconocimiento de la Facultad de Ciencias Sociales por la trayectoria académica, premio Fondo Especial de Estímulo a la Investigación, premio Cleto González Víquez, dedicatoria del 35 aniversario del Colegio de Periodistas, premio Áncora de la Nación. Entre sus publicaciones tienen, Consaborate a Tertulia, Historia del Consumo del Café en Costa Rica entre 1840 y 1940, Leyes de Comunicación en Costa Rica desde 1824 a 1970, y uno de los libros que me parece bastante relevante y que el CINABI lo tiene en formato digital en el portal, de la imprenta al periódico. Los inicios de la comunicación impresa en Costa Rica, 1821-1850. Para darles gracias de parte de la Embajada de la Unión Europea, a ustedes por estar acá, a la biblioteca, y sobre todo a doña Patricia, que es un lujo tenerla acá esta tarde. Doña Patricia, como lo estuvo mencionando, doña Ana ahorita en este momento es una de las comunicadoras con más alto perfil que tiene el país, y no solamente se ha destacado a nivel nacional, sino a nivel internacional, y creo que es un lujo, y por eso volvimos con muchas ganas de escucharla. Muchas gracias. Eso es un poco lo que quisiera que ustedes vean al final de la charla. Es que la guerra no solo fue de balas, sino que fue también una guerra de palabras, y una de las guerras más crueles de toda la humanidad. Esta guerra, que supuestamente iba a ser de unos cuantos años, por lo menos unos cuantos meses, según se creía, entre los imperios, entre los grandes imperios de Europa, resultó ser una guerra de más de cuatro años, donde murió cantidades, pero cantidades de personas, civiles y soldados. Según el popular, el populacho, la guerra empieza por el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía en Sarajevo. Pero en realidad, la guerra era inevitable. Era una guerra entre imperios. Si ustedes recuerdan, para 1914, Europa se llama a este periodo. Nosotros tenemos, el 11 de noviembre de 1918, se firma el armisticio que da fin a esta gran guerra. No se llamó Primera Guerra Mundial todavía. Se le llamaba Gran Guerra. Pero dejó nueve millones, por lo menos conservadoramente, nueve millones de personas muertas. Y una destrucción que se sumaba en billones. Europa quedó completamente desmantelada. Además, permeó la política, permeó la sociedad, permeó la cultura de los diferentes pueblos. E incluso, y sobre todo para nuestros efectos, modificó y cambió la forma de comunicar noticias en el mundo. Si nosotros hacemos un recorrido muy rápido por las etapas de la evolución del periodismo costarricense, se dan ustedes cuenta que los primeros ensayos datan de 1833, con el Noticioso Universal, y la prensa fue creciendo en el 71, se desarrollan formas de periodismo especializado sin llegar a serlo por completo. Tenemos del 1 al 30, cuando está la guerra, la prensa comercial es financiada por publicidad y se apuntaba como prensa política, como prensa económica, como prensa social, diferenciadamente. A nivel formal, ya lo vamos a ver, cómo la prensa evoluciona radicalmente en este proceso. Del 31 al 50, hay consolidación de la prensa en enormes consorcios, algunos de los cuales todavía están funcionando a todo dar en Costa Rica. Y del 51 al 2000, vamos a ver transformados esos consorcios en un mercado noticioso que además es empuido por la globalización. Nosotros consideramos que el primer acontecimiento mediático del siglo XX, o sea, el primer acontecimiento que fue seguido a través de los medios existentes, me refiero a la prensa escrita y me refiero al cine fundamentalmente, fue la Gran Guerra. Es un acontecimiento mediático que nosotros vamos a reproducir luego, ya en la década del 90, del siglo XX, con la guerra en Medio Oriente. Pero en realidad, el primer acontecimiento que se vive a través de la prensa es la Gran Guerra. ¿Por qué? ¿Por qué estaban las condiciones dadas para que esto ocurriera? Recuerden ustedes que para el 14 ya tenemos una revolución en el transporte y facilita que las personas, las cosas, los objetos sean intercambiados mucho más rápidamente que antes. La tinta y el papel eran muy baratos, lo cual permitía que se dieran periódicos en todas partes. Había un posicionamiento de la publicidad como sostén de los periódicos y de los medios de comunicación, cosa que es muy importante porque permite su propuesta en grandes consorcios. Tenemos una calidad y una rapidez en la impresión, una telegrafía sin hilos, y esto es la base para que esta guerra se convierta en el primer acontecimiento mediático, una telegrafía sin hilos que permite, de manera casi simultánea, informar de lo que estaba ocurriendo en el frente de batalla. Pero tenemos... Ay, perdón. Tenemos... una situación muy particular. ¿Por qué insisto tanto en los cables inalámbricos? Porque para 1859 existían tres agencias de noticias fundamentales. Abbas, de Francia, Reuters, de Inglaterra, y la Wolf, alemana. Esta gente, sobre todo Abbas, tenía el control de Medio Oriente, una buena parte de África, países latinos, y comparte Egipto con la Reuters y Bélsica. Si ustedes lo ven con cuidado, en realidad eran los sectores que el Imperio Francés estaba dominando. En este momento, la Reuters tiene, por supuesto, a Estados Unidos, a Inglaterra, parte del Mediterráneo, Medio Oriente, y la Wolf, el norte, el centro y el este de Europa, lo que fuertecía el Imperio Germán, Austria, y los países escandinavos y lúdicos. Pero, ¿qué pasa? Para 1870, aproximadamente, los grandes periódicos de Nueva York, deciden hacer su propia agencia de noticias, y hacen la Associated Press. Esta empresa empieza a ascender, a crecer enormemente, y no hay forma posible, de que la paren, las Reuters, la Wolf y la Abbas, y le piden que hagan un convenio. La introducen en el cartel, así se llamaba, el cartel de agencias de noticias. La AP, entonces, le dicen, usted va a cubrir la parte de Centroamérica y el Caribe, y buena parte de Colombia, Venezuela, y alguno, y nada más. El resto no lo dividimos nosotros. Inmediatamente, la United Fruit Company, va a crear la infraestructura sobre la cual, se va a sostener la Associated Press, a través de la Tropical Radio Delegraph Company. De esta manera, la United Fruit Company, termina dominando, los pasajes, de noticias, y de informaciones, en esta región. Pero, ah, bueno, nosotros, hoy vamos a hacer un análisis comparativo, entre El Salvador, que está en el Pacífico, y que no tiene United Fruit Company, y Costa Rica, que tiene el dominio de la United. En esta predistribución del mundo, vean ustedes que en realidad, continúan dominando la zona del imperio, que ellos manejan políticamente. O sea, las noticias, las informaciones, son la clave del sostén, de estos grandes imperios. Lo que hacen es coincidir, sus áreas de influencia política y económica, con las áreas de influencia informativa, para decirlo simplemente. La United Fruit Company, a partir de 1913, se convierte en una aliada indiscutible, del gobierno de los Estados Unidos. Hacia 1914, cuando arranca la guerra, inmediatamente se abre el canal de Panamá, sin haber sido terminado. Ese canal de Panamá, por el que van a transitar, el 80% del comercio de los Estados Unidos, va a permitir a la United Fruit Company, controlar la región. Controlarla como ninguna otra empresa, en el mundo, había logrado controlarla. De manera tal, que aunque el cartel le dio un pedacito, a la United Fruit Company, y a la Social Press, por tanto, en realidad le dio la zona estratégica, el patio trasero. Y esto es absolutamente fundamental para el final de la guerra, cuando Estados Unidos termina de ser acreedor del mundo, deudor del mundo, para convertirse en su acreedor. Nosotros, el periódico que hemos considerado es la información, que inicia en 1908, e incluso tiene enorme cantidad de ejemplares, 15 mil, que para la época es una cosa gigantesca. Y además, es propiedad de Clary Jiménez, y que a su vez, son dueños de la prensa libre. Y va a colaborar con el gobierno de Tinoco, como ustedes recuerdan, de Federico Tinoco, y va a ser luego quemado. ¡Gracias!